Todo empezó un día en el que estábamos tranquilamente en la sala jugando nuestras cosas como el ping-pong, el futbolín o las cartas. Llegaron los monitores y nos dijeron que si queríamos hacer un proyecto para podernos ir de excursión a fin de curso. Lo ideal era hacer un logo y una camiseta representativa en nuestro barrio. Estuvimos mucho tiempo para pensar el diseño hasta que nos ayudó un profesional del graffiti. Entonces al final, al cabo de los meses, dimos con la clave poner Barón Suena y dibujar un altavoz que parezca un edificio. Cuando llegó el momento de hacer el logo, como que teníamos muchas ideas, decidimos dar un paseo por el barrio. Y fuimos a visitar la Pérbola y también nos fijamos en los edificios y lo que le gusta más al barrio en concreto, la música. Y con toda esta información llegamos a un logotipo final. Y entonces llegaron las fiestas en el barrio. Aprovechamos la fiesta para vender las camisetas y las bolsas. A la gente que nos preguntaba, les explicábamos el significado que tenía el logo para nosotros. Os retamos a que destaquéis las cosas positivas de vuestro barrio y hagáis un proyecto significativo. Como nosotros, hemos hecho un logo y lo hemos estampado en una camiseta y en una bolsa. Cuando tengáis hecho, queremos que lo grabéis y se lo enviéis a otro equipamiento juvenil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!